Plastimanómetros. Necesitas reparar el tablero digital o análogo de tu moto. En Plastimanómetros tenemos personal especializado en la reparación de todo tipo de tablero ya sea digital o análogo, además de la reparación de sensores de velocidad, medidores de gasolina, servicio de scan y diagnóstico de tu moto. Estamos ubicados en la carrera 15, número 1434. Plastimanómetros, reparación especializada.